esencial de defensa de los intereses colectivos y de la fuerza de la ciudadanía. Por eso, cuando el pueblo percibe que puede cambiar para mejor la constitución, lo hace sin miedo y sin recelo, sin necesidad de órdenes ni de consejo, lo hace buscando lo mejor para su presente y para su futuro. Dominicanas y dominicanos, quiero recordar que en el año 2009, en el seno de la sociedad dominicana, se produjo una consulta nacional en la que la mayoría de la población se mostró a favor del modelo de dos periodos consecutivos y nunca más. Esa misma discusión se llevó al seno del Partido de la Liberación Dominicana y en esa ocasión, yo defendí la voluntad de la mayoría del pueblo dominicano de los dos periodos consecutivos y nunca más. En ese momento, sin embargo, nuestra posición fue derrotada por 20 votos en contra y cinco a favor. En esa consulta en el seno de la sociedad dominicana, solo el 16,7% votó a favor del modelo que ahora un 13,5% lo hizo a favor de la reelección indefinida y un amplio 57.94% defendió el modelo que ahora se ha restablecido, es decir, dos periodos consecutivos y nunca más. Es cierto que en varias ocasiones no acepté discutir la posibilidad de mi reelección, pero es igual de cierto que he dicho muchas veces a lo largo de mi vida que mi mayor compromiso es tener siempre el oído en el corazón del pueblo. El fuerte deseo popular a favor de la enmienda para la reelección me ayudó a superar este dilema y a retomar la posición que defendí en el año 2009 en el seno del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. No lo hice movido por la vanidad ni al deseo de poder. Lo hice porque me convencí de que el instrumento de la reelección sería de hecho un avance institucional perenne para nuestro país y no una mera circunstancia para beneficiar a un gobernante. Cambié mi posición sobre este tema, pero no mi convicción democrática de nunca colocar mis deseos personales o partidarios por encima de los intereses colectivos. Además, al apoyar la enmienda de la reelección, también estaba tomando la decisión de cerrar mi carrera política, porque está sobreentendido que después de estos cuatro años adicionales, si el pueblo me premia con su voto en el año 2016, no podré ser candidato nuevamente a la presidencia de la República. El modelo que dejamos atrás me hubiera permitido postularme indefinidamente en periodos alternos, pero estoy convencido de que esta reforma es lo que quieren los dominicanos y lo mejor para el país. Siempre he sido un demócrata convencido y siempre he conducido mi vida política buscando la paz, la justicia y el equilibrio. Y esos sentimientos guiaron mi decisión. Pueblo dominicano, una vez más, mi destino político está en las manos de ustedes. Si tengo el respaldo firme de mi partido y el apoyo de la mayoría de los dominicanos, podré concurrir a un nuevo mandato presidencial. Haré ese anuncio en el momento oportuno. Hoy lo que quiero es anunciar mi disposición redoblada de continuar luchando por más cambios profundos y positivos a favor de nuestro país. No dudaré en ningún momento en continuar haciendo lo que sea necesario para que nuestro gobierno tenga cada vez más eficiencia y sea cada vez más transparente. Cuando más estemos al lado de la ley y de la justicia social, más rápido y más profundo será el cambio. Cuanto más estemos al lado de la institucionalidad, de la democracia y de la transparencia, más rápido y profundo será el cambio. Cuanto más estemos al lado de la solidaridad, de la protección a los más débiles y del estado de bienestar, más rápido y profundo será el cambio. Cuando más estemos al lado del desarrollo y de la innovación, más rápido y más profundo será el cambio. Porque todo ocurre más rápido cuando estamos del lado de la historia, cuando no nos desviamos del rumbo correcto. Señoras y señores, lo que me atrae en la hipótesis de que fuera reelegido es la posibilidad de profundizar los cambios que estamos haciendo en nuestro país. Podríamos tener ante nosotros cuatro años más que nos permitirían consolidar la transformación educativa que ya está en marcha y asegurarnos de que sea irreversible. Cuatro años más para profundizar la reforma que ya avanza en nuestro sistema de salud y que llevará atención gratuita y de calidad a todo aquel que la necesite. Cuatro años más para seguir incorporando a más personas a la seguridad social. Cuatro años más para seguir apoyando a nuestros productores trabajando de la mano con los empresarios de todos los tamaños para generar más empleos e ingresos que nunca para nuestra gente. Cuatro años más para apostar cada vez más por nuestro turismo hasta alcanzar la meta que nos hemos trazado de llegar a los 10 millones de visitantes. Cuatro años más para continuar recorriendo los campos del país con nuestras visitas sorpresas hasta que no quede un solo rincón en el que no hayamos llegado para apoyar a nuestra gente. Cuatro años más para que la banca solidaria siga llevando el derecho al crédito a todos nuestros emprendedores estén donde estén. Cuatro años más que nos darían la oportunidad de ver los frutos de las iniciativas que ya hemos iniciado para llevar solución al problema eléctrico de una vez por todas. Cuatro años más para que 911 siga expandiéndose por el territorio nacional y para que la seguridad llegue a todos los rincones del país. Cuatro años más para seguir construyendo las obras de infraestructura que requiere el desarrollo productivo del país. Cuatro años más para mantener la estabilidad macroeconómica con baja inflación que ha permitido el crecimiento de nuestra economía. En definitiva, tendríamos cuatro años más para garantizar que nada ni nadie pueda dar marcha atrás a todo lo que conquistamos juntos. Queridos compatriotas, en estos tres años hemos logrado lo que muchos creían imposible. Recuerdo que cuando llegamos al gobierno en medio de una grave crisis económica internacional, muchos pensaban que apenas conseguiríamos sobrevivir en ese ambiente hostil. Sin embargo, trabajando juntos hemos avanzado como nunca antes. En medio de uno de los contextos internacionales más difíciles, logramos un dinamismo económico cercano al de China, con un crecimiento mayor al 7%. Las inversiones que se redujeron en la mayor parte de los países de la región continúan llegando a la República Dominicana. Estamos cumpliendo y superando nuestra meta de crear 100 mil empleos al año. Sentamos las bases de un nuevo modelo de desarrollo con más justicia social y menos desigualdad. Y lo más importante, hemos conseguido sacar de la pobreza a más de medio millón de dominicanos y dominicanas. En definitiva, tomamos con firmeza a las riendas del país y lo estamos dirigiendo rumbo a la prosperidad y el progreso. Y si hemos sido capaces de hacer todo esto en las peores circunstancias, les invito a soñar lo que seremos capaces de lograr en el futuro próximo. Dominicanos y dominicanas, más que nunca es hora de soñar y de hacer. A lo largo de su historia, la República Dominicana enfrentó muchos desafíos. Sin embargo, ahora más que nunca creamos las condiciones para transformar los desafíos en victorias y para transformar las victorias en beneficios generales para nuestro pueblo. Ya no es un sueño distante, por ejemplo, acabar con la pobreza absoluta y superar el analfabetismo en todo nuestro territorio. Es una meta posible y realizable. Y en poco tiempo, la República Dominicana lo conseguirá. Ya no es un sueño distante consolidarnos como la economía más sólida y sostenible de la región. Y en poco tiempo, la República Dominicana lo conseguirá. Ya no es un sueño distante que tengamos un sistema educativo de gran calidad, capaz de preparar a nuestros jóvenes para todos los desafíos del mundo moderno. Y en poco tiempo, la República Dominicana lo conseguirá. Ya no es un sueño distante que seremos el más completo, más rentable y más buscado destino turístico del Caribe. Y en poco tiempo, la República Dominicana lo conseguirá. Ya no es un sueño distante que logremos un gran salto productivo y tecnológico en nuestra agricultura y ganadería. Y también, en poco tiempo, la República Dominicana lo conseguirá. En suma, más que nunca es posible transformarnos en un país con uno de los mayores índices de desarrollo y con uno de los menores índices de desigualdad de toda la comunidad latinoamericana y caribeña. Más que nunca podemos tener orgullo de la tierra en que nacimos. Más que nunca podemos tener autoestima y esperanza. Más que nunca podemos transformar nuestros sueños en realidad. Más que nunca podemos transformar nuestro país real en aquel país de los sueños de nuestros abuelos y de nuestros padres. Un país en el que vamos a ser cada vez más fuertes y más felices junto a nuestros hijos y nuestros nietos. Vivamos el nuevo sueño dominicano. Que viva la República Dominicana. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias y buenas noches.